... ...hace un par de semanas empezamos con el tercer plan provincial... ...porque la carretera de Arrayanes se está haciendo en tres fases... ...como todos sabemos ya... ...este año ya concluimos, terminamos en Miguel de Unamuno... ...y se va a conseguir lógicamente que esa calle... ...por la cantidad de tráfico que soporta y que soportó... ...durante las obras de Pozo Ancho... ...con la obra que realizó la Junta de Andalucía... ...ha soportado muchísimo tráfico en estos últimos años... ...y estaba bastante deteriorada... ...además no se había actualizado, no se había actuado... ...en esta calle en plan de canalizaciones... ...no se había actuado en muchísimos años... ...y los vecinos de esa zona pues tenían bastantes problemas... ...ya que le entraba el agua, las aguas fecales y tal... ...cuando llovía le entraba a su vivienda... ...hemos desarrollado ya dos fases... ...y con esta tercera concluimos... ...y como todo el mundo sabe se está haciendo con un plan de... ...con el plan de obras de diputación... ...en la que el 79% lo aporta diputación... ...y el 21% lo aporta el ayuntamiento... ...si no creo mal recordar son unos 302.000 euros... ...los que se van... ...los que va a conllevar esta obra... ...y de ellos parte también va a la estación de Linares-Baeza... ...porque está incluida dentro del plan provincial de obras de Linares. Gracias. 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 Gracias.